Hola, hola a todos. Buenos días. Muchas gracias por estar acá conectados. Estaban tratando de encender la cámara, pero llevo del lunes para acá que me ha estado fallando en ciertas plataformas. Entonces, bueno, no, me presento. Voy a estar resolviendo el tema en el transcurso de la reunión para poder encenderla al final. Pero mi nombre es Andrés Padilla. Yo soy el encargado de networking a nivel regional. Veo la parte de lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y también desde Miami atendemos los otros países. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Igual, verdad, hay un Product Manager por cada país. Si usted no tiene el contacto de ese Product Manager aún, porque tal vez fue una persona de ventas quien lo contactó, por favor, pónganos un mensaje por el chat y lo vamos a estar contactando. Hoy nos va a ayudar nuestro Preventa en Solution Box de la parte de networking. Va a estar Alexis y también creo que por ahí está Christian, que son nuestros Preventas quienes nos ayudan en toda la parte de networking para que hagan sus preguntas técnicas. Son lo que gusten. Estamos para servirles. Entonces, Alexis, ahí ya te dejo a vos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar y unirse a estos webinar. Un poquito es contarles de las soluciones generales que tiene TP-Link. Puntualmente acá vamos a hablar de lo que hay en soluciones empresariales de Ahumada, que son configurables, no trabajan con licencia, tienen controlador o podés cargar en la nube. Y podés tener todas tus sucursales y todos tus clientes administrados sin ningún costo. Como para comparar contra Unify, que son productos iguales, pero bueno, los tiene TP-Link. Vamos a hablar un poquito de toda la línea de todos los productos, no siendo tan técnico. Técnico, ¿no? Pero bueno, las dudas que tengan las podemos responder al terminar por chat o por habilitar en el micrófono. Bueno, TP-Link tiene varios productos para todas las unidades de negocios que necesiten ustedes. Ahora vamos a estar enfocados en Ahumada, que es algo corporativo, empresarial, para dar Wi-Fi, sea a un lugar interior o a un lugar exterior en densidad de dispositivos. Con los switches, con los controladores, con todo lo que hace a la red para una empresa. Te lo puede brindarte, TP-Link. Acá un poquito vemos de las soluciones en la nube. Puede ser para un hotel, para una cadena de hoteles, para shopping, para educación, para oficinas. Para cualquier tipo de escenario donde ustedes tengan muchas cantidades de dispositivos que conectar. Ahí es cuando entra Ahumada al que ustedes le van a cotizar. Y se pueden hacer muchas configuraciones, es flexible, pueden hacer redes mesh inalámbricas. No hay problema con ninguna configuración. Tienen que ir cableados, pero pueden hacer mesh sin problema. Acá un poquito de todos los productos que trabajo Ahumada, los controladores, los routers, los routers administrables para la red, para solas VPN, los switches y los access points. Y este es el controlador en la nube o físicamente. Dependiendo de lo que necesites, vos lo, se lo podemos cotizar. Un poquito el acceso a la nube, gestión centralizada, el monitoreo, administración, gestión independiente por cliente, por suculsar, por línea de productos. Ahí ves todo ordenadito, todo lo que tiene el cliente configurado. Le podés configurar el router para la red, los switches POE y los access points. Y sí, tendría un controlador también. Si no entienden, tienen alguna duda, me paran, me interrumpen, no hay problema. Acá un poquito de lo que soportan los AP, el roaming, el mesh, el multisitio, el multissid. O sea, ustedes pueden configurar un AP solito con varios SSID, con varios sectores. Sector administración que tenga una clave, empleados, invitados y todo eso. El roaming, un poquito contarles sencillamente, es cuando el cliente se va desde un sitio a otro con su dispositivo que se logue en el AP 1 de poner planta baja, va a subir al segundo piso y no se va a desconectar en ningún momento. Lo va a agarrar el AP siguiente al cual se va acercando. Ese mini corte no se nota en ningún caso, en ningún momento. Y los mesh es porque vos podés hacer entre dos AP, uno cableado y uno inalámbrico. Podés hacer un salto inalámbrico sin necesidad de cablear. Sea indoor o outdoor. Bueno, portal cautivo. El portal cautivo es muy interesante porque puede ser para educación, para aeropuertos, para restaurantes. Se simplifica todo. Podés realizar un voucher, darle un tiempo de conexión al dispositivo para que se conecten todos y no haya lío con todo eso. Acá un poquito vamos a ver los escenarios de portal cautivo. Puede ser para pequeñas redes en una cadena de restaurantes. Puede ser para una red más mediana en aeropuertos con esa densidad. Los usuarios pueden configurar advertencias cuando los clientes acceden a internet. Y para redes más grandes, una escuela o un lugar con más densidad, acceden al portal cautivo por el ID de cada estudiante. Y así se va ordenando todo lo que es esta configuración que te deja hacer todos los AP de TP-Link. Acá un poquito todo lo que soporta, se ve el portal cautivo. Simplemente vos pones la página de tu empresa y te hace loguearte, sea un hotel o una empresa o lo que fuera, con un nombre y contraseña. Y después te salís a navegar. Después el roaming lo que explicaba, que cada AP te va a conectar dependiendo del usuario que se va corriendo de sector. Y las redes mesh simplemente es, te conectan, podés poner AP inalámbricos con su fuente POE sin necesidad de cablearlo. Bueno, el primer aparato como maestro cableado le va a dar conexión al segundo que está mesh. Los controladores. Estos son los dos controladores que trabaja TP-Link. Y acá un poquito dice para el OC200 es para 100 clientes y 1000 dispositivos. O sea, 100 conexiones concurrentes y 1000 equipos dentro de los switches, de los RUT, de los AP. Eso es lo que soporta este controlador, hasta 1000 equipos para toda la red. Y después este OC300 ya es mucho más arriba, que es para 500 conexiones concurrentes y 15.000 dispositivos. Cualquiera de los dos puede estar en la red o simplemente lo dejan cloud desde un servidor, desde una PC y lo configuran sin problemas, sin licencias, sin pagar nada de eso. Un poquito de los access points, la línea, esta es la línea de AP245. Esto para oficinas, para lugares medianos, también en stock. Lo tenemos en stock a muy buen precio, con una muy buena promoción para aprovechar. Conectan más de 50, 60 dispositivos concurrentes en Multimimus y siempre, siempre se recomienda en montaje techo. Siempre va horizontal. Cualquier modelo que sea Wi-Fi 5 o 6 o de la capacidad que siempre se recomienda de nosotros para los clientes que sea en techo. Porque ahí da su máximo funcionamiento y potencial. He visto muchos que están en paredes, porque bueno, el cableado estructurado y toda la estructura de la red no llegan a un techo que por ahí está muy lejano, pero siempre recomendamos que esté horizontal. Porque hay otra línea que es exterior, que eso se adapta en vertical y pueden ir también como están para afuera, en una oficina adentro. Esta es la línea 660 HD, que también, esto es para densidad de clientes, para más de 150 dispositivos, hasta 200 tranquilamente conecta. La línea Wi-Fi 6 va en techo, también lo tenemos en stock con muy buen precio promocional para que averigüen, después los contactan a los chicos y les pasan precio, no hay ningún problema de eso. O el modelo que necesitan, ¿no? Sin problema. La línea, después también tiene la línea Inwall. Esto puntualmente se usa para, por ejemplo, para hoteles. Para hoteles donde ustedes necesitan que el cliente te pida que tener conexión dedicada en cada cuarto, en cada habitación. Ahí le pones un Inwall, que hay varios modelitos, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, con salida PODE. O sea, los puertos que ven acá, es para conectar dispositivos que prefieras vos. O sea, te da energía PODE para conectar lo que necesites. O otro Inwall, o alguna cámara, algún Smart, algún dispositivo de esos. Y esta es la línea Outdoor. Este modito es el 225 con dos antenitas OVNI que te dan una cobertura 360. Se pueden poner tranquilamente en algún Zoom, con pileta, alguna parque, plazas, lo que fuera. La verdad lo he visto en muchos casos. Lo he visto adentro, de hecho, de lugares, de oficinas. Porque se puede... Porque, ¿qué pasa? A veces yo recomiendo este modelo, sea este modelo o el modelo más grande, cuando tenemos que dar cobertura en lugares donde los techos son muy, muy altos. Y cuando vos pones un plato de esos, tiene que recorrer primero los 10 metros que hay hacia el dispositivo y después darle señal. Y ahí perdés mucha potencia. Y en esos casos puntuales donde los techos son muy altos, siempre y cuando el cliente acepte, ¿no? Nosotros recomendamos estos AP para exterior, que es la línea 225, 610, 650, que están mucho más cerca en pared, en un mástil verticalmente de los dispositivos y conectan muy bien toda la red y tienen la capacidad también de hacer una red mesh entre dos o tres equipos o más. Se puede conectar varios, que son las preguntas que a veces recibimos. Pero, ¿qué pasa? Siempre lo recomendado es que hagan entre uno o dos AP el mesh, no entre ocho o diez, porque la red no va a andar de la mejor manera. Funciona así, pero siempre se recomienda a cablear estas AP. Solo unos altos en algunos AP. La línea Wi-Fi 6. Estos son los modelos también para mucha densidad. Lo hemos puesto en muchos eventos acá en Capital o en el interior del país, con mucha gente y conectaba más de 250 dispositivos confirmados. Son excelentes, son cobertura 360 y son dedicados para exterior, para un lugar, para recitales, por ejemplo, para lugares donde va mucha gente y va a escuchar bandas y esas cosas. Estos AP, poniéndolo en distinta, repitiendo con estas AP en varios sectores, puedes cubrir más de entre mil y mil quinientos personas o más. Es muy bueno, muy buena la solución esta. Después un poquito de los switches. Acá, como vemos, ves todos los productos y distintos escenarios de hoteles, de Zoom, de pileta, que parte por el controlador en la nube o físico. Después salís a la línea de router, que son los que balancean y hacen la VPN. Y después vas con los switches POI, que van a estar cableados hacia los AP, hacia todos los AP que haya o otro dispositivo también que tenga cámaras. ¿Cómo se llama? Cámaras de videovigilancia, teléfono o lo que fuera que necesiten. Acá un poquito de la línea de los switches administrables. Van desde 8 a 24 puertos. Un poquito siempre el código identifica y te arroja mucho del equipo. Por ejemplo, SG es gigabit. Si tiene la P es POE. Si tiene una X es que tiene puerto de 10 GB. Y ahí te, si tiene MP es que tiene más potencia de POE. Un poquito siempre te ayuda el part number a descifrar cuánto tiene el equipo en cantidad de puertas. Acá, por ejemplo, 28 es la cantidad total que tiene de puertos este. Por ejemplo, tiene 24 puertos POE y 4 puertos de fibra para SFP. Y acá otros modelos más grandes que van de 10 puertos, todos administrables, todos somadas. Y que se pueden integrar sin problema al software, a la solución. Y van desde 8 puertos hasta 48 puertos con o sin POE. X de 10 GB y después XP que tiene POE. Un poquito acá muestra cómo identificar las siglas. SG es 10.000 y como contaba antes, el número te dice la cantidad de puertos que tiene. Y las letras al final te dice si tiene X puertos de giga. Si HP es que tiene más potencia POE o la P solita es que tiene menos potencia, menos presupuesto POE para dar energía a los dispositivos, a los access points. Y M2 es la línea que tiene puertos de 2.5 de los nuevos de TP-Link. Este es un modelito que la verdad que es excelente, que es un modelo para ISP, para WISP, cuando necesitas cablear en un nodo, en una torre, hacia las antenas o hacia los equipos que necesites cablear, sea access point o CPE para cubrir distancia. Estos puertos son POE para dar energía directamente y estar bien ordenado en la torre. Está muy bueno, no perdés potencia y es un producto que va a estar muy bueno. La cantidad de transciber que hay, de módulos SFP, de 1 giga, de 10 giga, monomodo, multimodo. Siempre hay que preguntar a los que necesitan qué fibra tienen, porque si tienen una fibra monomodo, sí o sí va a necesitar un transciberio single modo, monomodo, y después necesitan de 1 o 10 giga. Y de ahí hay muchos modelos que vienen en par, que vienen de uno solo. Y bueno, un poquito de identificar bien qué necesita el cliente para nosotros cotizarle bien. Y bueno, esta es la línea de routers, que después del controlador es donde viene este equipo instalado. ¿Para qué sirve esto? Esto te administra la red. Este equipo puntualmente, para no ser tan técnico, tiene puertos intercambiables WAN. Es donde baja el proveedor de internet. Donde baja con el proveedor de internet y tenés en tu empresa ya uno, dos o tres servicios de internet dedicados. Y balancean. En el caso que se cae un servicio, automáticamente está el otro presente. Y es para hacer VPN. Por ejemplo, en la pandemia que teníamos mucha gente en casa, esto te permite hacer una VPN sitio a sitio, para que se conecten a la red de la empresa y trabajen desde casa. Y tenés distintos modelos con cuatro puertas, hasta el 8411 que tiene más, que es el equipo más grande para una red de muchos dispositivos y mucha gente conectada. Este modelo, pongo un freno acá, está muy bueno, porque es un equipo que reúne todo. Tiene el controlador integrado. Y también es un switch POE de hasta 10 puertos POE tiene. Y también es router. Son tres en uno. POE tiene el controlador, es router y es switch POE. Está muy bueno, lo buscan muchos. Y es una muy buena opción para ofrecer a pequeñas o medianas empresas. Bueno, la línea de todos los que tienen este pelín de access point, sea outdoor o indoor, wifi 5, wifi 6, como estábamos viendo, muchos modelos. Esta es la línea de access point, controlador y los routers. Acá tenés todos los productos, todas las familias que se integra a la red. Un poquito de los cápsitos de éxito acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Acá en un hotel en la costa argentina y vemos un poquito de los productos que se instalaron. Se instaló un controlador OC200, un EAP-225 que lo vemos acá en la pared vertical. Por eso les indicaba que está más cercano cuando los techos o los escenarios son muy, como se dice, son muy alejados. Y después vemos, y acá se instalaron 32 EAP-225 wall, como mostraba. En cada habitación se le dio señal sin correr riesgo de no tener señal en cada uno. Se armó así, de esa manera, no podés fallar. Y después tenés un switch point de 10 puertas para dar energía a parte de los access points. Después acá un hotel en el centro que también tenían problemas con el Wi-Fi. La verdad que no les andaba. Esto es un cápsito que salió excelente, el Howard Johnson. No tenía, tenían access point, pero no tenían cobertura. Se iban con problemas Wi-Fi. Teppelin fue al hotel, hizo relevamiento a todo. Y le recomendó poner el controlador este, el más grande, el 300 y 25 platos. 20 del 620 HD para alta densidad y 5 del 245 en algunos sectores donde tenía menos usuarios. Switch point, obviamente el 3428 con 387 watts y el 3428 que es, tiene solo 24 puertos comunes. Y el router para la red, el 7206. Y bueno, la verdad que ahora el hotel, o sea, ¿qué pasaba al hotel? El hotel tenía cuatro estrellas por el Wi-Fi, por todos los comentarios de los clientes. Entonces, Teppelin fue, relevó, instaló todo y después de un tiempo llamaron del hotel y bueno, felicidad a Teppelin porque pasó a tener cinco estrellas, pasó a tener una excelente red Wi-Fi con todo esto de lo que instaló Teppelin. La verdad que esto es un excelente caso para que, bueno, para que lo cuenten, para que lo tengan presente que Teppelin es muy bueno, pero bueno, hay que saber también armar el proyecto y dimensionarlo porque en este hotel había también otra marca pero no andaba. Un sanatorio también como casito de éxito, como caso de éxito. También se puso un switch POE de 24 puertos POE y 14 access points que fueron en techo del 2.45. Otro caso de éxito que fue en un restaurante por la costanera, que bueno, que estos restaurantes trabajan, viste que te dan esa orden, que te dan esa orden digital, cuando te suena te llevo el pedido, bueno, tienen esas mesitas que te dan eso y bueno, se pusieron varios, dos switches POE, se puso un switch común, un router 7206 para la red, para hacer todas las configuraciones, 1C300 y después se pusieron 8 EAP245 para distintos sectores. También un caso de éxito que funciona muy bien. Toda la cantidad de usuarios están conectados, no hay problema de tráfico, no se cae la red. Siempre hablo cuando, por ejemplo, no es poner por poner access point para que funcione, a veces menos es mucho, porque si pones distintos, pones por demás access point, se hacen ruido entre ellos y te generan, te generas una interferencia propia, que no es buena para la red, por eso siempre es, hay que ver en el mapa, hay que ver bien los sectores, las medidas, el techo, la altura, para ver qué modelo se recomiendan. Bueno, hasta acá llegamos, quise hacer una presentación no tan larga, no sé si hay algunas dudas, alguna inquietud o algo que quieran, que tengan que armar, algún proyecto, alguna duda sobre otras cosas. Saben que tenemos muy stock también de los routers Archer, de las ONU para fibra, tenemos stock de todos los restos de los productos y también viniendo todos los meses mercadería, de todas las unidades de negocio, tanto OMADA como la línea hogareña de Archer, de Deco, la línea Shippon, que tenés la OLT, la ONU, después vamos a tener próximos webinars de MicroTik, de todos los productos que hacen en la red, de router board, de switches, de AP, que va a ser el viernes a la 1PM de Argentina y después la semana que viene también lo vamos a invitar a los Webex de Unify, que vamos a hablar de lo mismo, pero en Ubiquiti, y en Cambium más enfocado a Enterprise, como este es Access Point, y de enlaces también si quisieran verlo. Así que lo vamos a estar, lo va a estar contactando Andrés o el contacto de su región para mandarle la invitación o le pueden escribir al mail, no hay ningún problema, nos pueden escribir a nosotros para cualquier duda, por cualquier cotización, lo que quieran armar, no hay ningún tipo de problema. Teppelin está dispuesto, tiene la oficina de soporte para cualquier problema que tengan con sus productos, se puede coordinar un viaje para la región, para dar una charla, para ver un lugar, para que quieran poner Wi-Fi, no hay ningún tipo de problema. Está muy presente Teppelin en todas las regiones, bien fuerte con stock y llegando todos los meses. Así que lo que necesiten no hay ningún problema, lo armamos, el proyecto no hay ningún problema. Estoy abierto a las dudas, a las preguntas, a lo que necesiten. después dejamos los correos, no sé si Andrés, dejate los correos por el chat para cualquier duda de los clientes, para cualquier inquietud. Sí, sí, ya lo pongo por ahí en la casilla de preguntas y respuestas. José Vega hizo unas consultas por cualquier cosita. Nada más recordarles a los clientes de nuestro de Solution Box que están hoy acá, por haberse conectado hoy y conectarse a los próximos webinars, ya queda participando para un sorteo y un SPIF que vamos a tener de 50 dólares solo por estar acá presente en los webinars. Como decía Alexis, el viernes tenemos uno de Microtik, vamos a hablar de router y switches. Luego el martes, perdón, la próxima semana que va a ser el jueves, no, sí, próxima semana, martes 10 de diciembre, tenemos uno de Cambium, jueves 2 de diciembre, tenemos uno de Unify y cerramos el miércoles 18 con uno de nuestras marcas de net, con todo, o uno general de las marcas de networking, ¿sí? Entonces, para que, para que puedan acompañarnos a todos, que nos vean a Solution Box como un distribuidor de TP-Link que ya nos comiencen a ver de esa manera, ahí tienen los contactos, tienen el mío, si, este, que es andrés-paya-solutionbox.cr y yo los puedo estar contactando con la persona que va a estar a cargo de, de su país o depende de la duda que usted tenga o la necesidad, lo comunico con el preventa o lo vemos directamente con la marca, pero sí que nos vean como un productor de TP-Link que podemos comenzar a tener equipo para ustedes, mucho de lo que se experimentó hoy lo tenemos a entrega inmediata, eso era lo que hoy queríamos, de mostrarles nuestro stock de entrega inmediata en las subsidiarias o en Miami si no están las subsidiarias que si lo tenemos en Miami que si algo le interesa lo bajamos al país, podemos dar demos, entonces si alguien quiere probar alguno de los equipos podemos charlarlo y así prestarles alguna demo en los equipos, es nada más de charlarlo y vemos si lo podemos conseguir, ya lo hemos hecho, entonces por favor sin ningún problema consultenos para lo que es hacer una demo o una reunión más puntual con ustedes, no sé Alexis, si, bueno, por favor las dudas que tengan, ya las pueden poner en el chat, José Vega tiene unas consultas, no sé si las quieres leer, sí, o hablar, no hay problema, o leer la pregunta, no hay problema, dice, José Vega pregunta que si tiene el mapa de calor y si podemos proporcionar el link que si este es pago pagado o es gratis, igual la administración de la nube que si es licenciada o gratis, no, es gratis, no se paga ningún tipo de licencia, ningún costo, es gratuito la nube sin problema y en cuanto al mapa de calor sí podemos hablar con Tepelin para que para que nos informe el link para descargarlo y para utilizarlo sin problema, eso lo podemos ver tranquilamente, le escriben a Andrés si quieren copiarme a mí le voy a dejar el correo y lo y lo vemos con la con la marca con la misma marca. Perfecto, José Vega entonces si quieres nos pones en el chat de qué país y qué empresa eres para poderte contactar y darte el seguimiento para poder pasarte el link. Le dejo mi correo o cualquier cosa. Bueno, no, si no hay otra consulta muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alex, no sé si quieres agregar algo más, si no, les agradezco a todos por estar acá y los esperamos en los próximos webinars. Por mí todo bien, muchas muchas gracias a todos por participar por estar un tiempito acá y hacerse un horario para para ver de las redes y todo eso y bueno, lo que necesiten nos pueden consultar para armar cualquier red sea de Perinomada o de otras marcas que vamos a ir teniendo en la semana así que lo que lo que quieran se lo armamos o lo capacitamos quieren hacer una charla enfocada en determinados productos armamos una fecha y con el cliente una call un Teams y lo vemos sin problema así que desde acá me despido muchas gracias a todos buenas tardes que tengan feliz tarde y hasta hasta el próximo viernes creo que alguien estaba levantando la mano si alguien ocupa hacer una duda encender el micrófono lo puede hacer esto lo que hacemos con estos webinars es dar información y que nos conozcan verdad como instruir de Tepelin pero ojalá podamos tener una reunión más puntual directa con ustedes entonces si podemos agendarla se los agradecemos no sé si alguien tiene por ahí creo que alguien levantó la mano ahorita bueno si alguien quiere hablar hola tengo el link please bueno muchas gracias a todos por participar por estar del otro lado y conocer los productos en esta oportunidad de ahumada para la red administrable sin costos y bueno lo que necesiten ahí están los contactos hasta hasta el próximo Webex que es el viernes a la una a la una a la una de aquí y bueno si sería 11am Miami 11am Miami y ahí depende la una muchas gracias Andrés a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego